Hola, feliz miércoles, ¿cómo están? Me escurro el moco Oigan, hice de comer Les voy a contar algo que suena muy raro, muy dramático, no sé Y es que hay veces que neta es como que odio cocinar con todo mi ser Odio limpiar, odio la vida, odio todo Y hoy amanecí súper de buen humor Hice de comer así algo como súper elaborado, bueno para mí Estoy haciendo aquí un arroz Rojo No creo que yo hice así como el licuadito de tomate, así para que quedara el arroz Y no compramos unos sobrecitos Que no sé dónde está Pero unos sobrecitos de que le echas al arroz y ya se hace rojo Y le eché algunas verdurillas que teníamos ahí Que ya se nos estaban echando a perder Pero me puse a cortar lechuga Hice un montón, o sea, vean Para hacer una ensalada, aquí tenemos crotones Aquí tenemos Unas cosas de semillas y así Y ahorita me voy a poner a buscar en internet cómo hacer Cómo aderezo con cosa balsámica Porque creo que es con aceite y mostaza La verdad siempre se me olvida Entonces haré eso y ahorita que esté servido se los voy a enseñar para que se les antoje Ok, les voy a enseñar la comida Son impresionantes, van a decir Andrea, tú hiciste eso y les voy a decir Sí, claro que sí Pero bueno, sí se los voy a enseñar Neta se ve así como si fuéramos a un restaurante De comida De esa en México que te dan muchos platillos Ahí está ¡Tarán! Es arrocito con cosas ahí Una ensaladita que es este aderezo balsámico Almendritas, arándanos Tomate Crotones Lechuga, pepitas Trocitos de cebolla Crujiente Y acá es el de mi esposo Creo que me va a decir que le serví mucho Pero pues para que coma bien, ¿no? Le serví según yo más arroz Y un poquito más de esto Y a él le eché más tomates Y así, a ver qué tal Sabe la de eso Medio lo probé Mira, combinamos Medio lo probé Y medio sabe bien, creo O sea, siento que algo le falta Pero no sabe mal Porque le eché también miel Y yo no soy muy fan de la miel Pero en la receta que vi en internet decía Ok, ya acabé de comer Comimos muy rico Me sorprendió mi comida Pero Les voy a poner ahora sí Los clips Armando El escritorio Para que lo vean Y ya ahorita que pasen los clips Les enseño Cómo está el escritorio Ya con todas las cosas ¡Qué emoción! Vean, primero llegó esta Y como a la semana Acaba de llegar justo hoy Y esta ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Tarán! ¡Tanto tiempo! ¡Por fin nos vemos juntos! ¡Vean qué bonito! ¡Vean! Aquí está mi pantalla con mi Mood World de este año, ¿sí manita? Están todas estas madrillas y justo aquí tenemos mi mouse, mi velita color rosita y vean, este también lo acabo de comprar, está grandecito, es rosita pastel y vean, acá abajo este bote de basura que es nuevo igual rosa la idea de esta oficina, de este estudio, es que sean colores pasteles, todo muy muy bonito y ya este es así está bonito lo padre de esto es que tiene para poner cosas aquí y vean, aquí tengo libros, compré este que está muy bonito de colores, está muy padre tengo aquí libretas mi maquillaje lo tengo en esta bolsita mis libretas para anotar cosas importantes sobre videos y cosas así control para Xbox, pero para jugar en la compu justo esta también lo acabo de comprar antier y me encantó que fuera así para arriba para guardar todos los cables acá tengo tickets cosillas ahí fotos crema, audífonos y así en esta esquina tengo este tripié para poner mi cel mi botella de agua aquí está mi otra compu que esta ya casi no la utilizo pero la tengo aquí afuera, se ve bonito aquí esto para las acuarelas que aún no encuentro un lugar bonito mientras va aquí pero lo padre de este escritorio es que es en L ven aquí esto es lo otro que esta lo quería para poner máquina de coser en un futuro o para dibujar y les voy a enseñar lo magnífico de esto es esto, vean tiene este espacio y dibujas así oh my goodness un ejemplo así abres y no estás mal sentada creo que ya está más alto esto ya es lo más alto creo acá abajo también tengo uno igual que acá y justo acá puse todo lo de dibujar aquí tengo todo lo de mis plumones que les cuento que estas cositas son estos frasquitos son de gas leches que tomo y lo reutilizo para poner mis plumones ahí están todos carpetas más cosas el ipad otra cosa aquí con cosas de coser lima cargador de algo y todo eso en esta esquina tengo el gabinete la cosa de la compu que este escritorio que es blanco si lo ven trae esta cosita de abajo igual blanca para subir ahí el gabinete y vean la compu es de ahí transparente nada más que casi no se ve y también esto se le puede quitar para que se vean así los ventiladores esto es una herencia de mi marido que él se compró toda una compu nueva mi mouse lo yité pero compré desde el otro depa es inalámbrico y nada más se carga pues de vez en cuando este teclado que tú configuras los colores de aquí ya nada he comprado o sea esto era lo importante de este video pero ya que está aquí compré también esto justo para tenerlo aquí en la mano tengo lápiz plumón y cosas y cosas interesantes que ocupo diario con este carrito que tengo para coser acuarelas también cosas para coser esto lo acabo de comprar es un kit que wow viene muy muy completo trae todas estas cosas de colores son demasiados y trae otras cosas de estas mientras yo estoy utilizando estas y aquí tengo muchos recortes y así para mis libretas para decorar tengo esta cosa de aquí que la verdad no quiero lo puedo tirar o regalar lo tenía aquí la dueña del depa pero siento que le puedo dar una segunda vida pintándolo ya haremos eso en otra ocasión siento que va a ser muy interesante pero nada más que tengo que animarlo y voy a tardar y así esa cosa no me gusta nada aquí pero también hay muchos en este depa porque la chava tenía pero no pasa nada aquí se ve bien este colchón ay este colchón no saben cómo me da conflicto bueno no me da tanto conflicto pero todo se vería más bonito sin ese colchón pero pues es para invitados para cuando vengan solo que siento que el estudio no es tan grande como para tener eso aquí entonces está ahí arriba y lo que tengo planeado díganme a ustedes qué opinan es quitarle este protector de plástico y ponerle una sábana de algún color que quede bonito con la decoración del depa y como quiera tenerlo ahí parado pero con esos colores que se va a ver padre y este mueble aquí tengo un despapallo ok este mueble también es de la dueña demasiadas cosas de la dueña pero no me molesta o sea puedo vivir con esto o sea bueno no vivir porque no voy a mostrar toda la vida en este depa pero puedo sobrevivir con este mueble que ella tiene así como cosas de pues no sé no sé por qué tiene tantas cosas pero tiene demasiadas cosas así este también tengo otra idea de ponerle un mantelito todo esto lo vamos a estar viendo en videos creo que sí oigan acaba de llegar esto para el estudio y es para poner mi stinker que no sé si lo voy a poner en el baño o aquí pero me gustó mucho es dorado oigan y este fue otro mueblecito que compré que este iba para el estudio pero al final pues el skin care me lo hago aquí en el baño no sé si es la mejor idea pero por mientras mientras no tengo espejo en mi estudio lo tengo todo aquí se me hace muy bonito doradito había en rose gold pero ya estaba agotado y pues me funciona acá y todo perfecto y estoy muy emocionada de ya haberles enseñado el escritorio por tanto tiempo que no se los enseñé y antes de que se me olvide les voy a contar más o menos sobre el escritorio yo lo pedí en walmart en línea y me tardó en llegar como dos semanas la verdad ya no recuerdo muy bien y lo único es que venían separados en dos paquetes me llegó el primer paquete y dije bueno a lo mejor aquí está todo y ya después vi las instrucciones y decía que no son dos paquetes y yo aquí que extraño no tengo ningún número de rastreo de mis paquetes del segundo paquete y ya mandé mensaje de que hola no tengo nada de eso y ya me dijeron de que hay un error ahorita te lo mandamos y ya esperé como otra semana para que me llegara la segunda parte ya para poder armarlo se desenfoca y así pero está muy bonito la verdad lo encontré en varios lados lo encontré en Amazon lo encontré en Wafer y no me acuerdo en cuál es otro y en donde yo lo compré en Walmart si encuentro el link se los pongo aquí abajo e igual de todos los productos que les enseñé que compré en Amazon en donde tenga el link a la mano se los voy a dejar aquí abajo como esto y todas las comprillas ahí que les enseñé se los dejo aquí abajo en la descripción y espero que les haya gustado me emociona mucho porque ya quiero que se vea todo esto como lo tengo en mi mente va a tomar tiempo poco a poco pero sí y me emociona más porque va a estar grabado y si les gustó espero que dejen su like no olviden dejarlo darle click y también suscribirse y lo más importante es activar la campanita de un lado para que cuando yo suba video les aparezca una notificación aquí y no solo con mis videos sino en todos los canales que vean está muy padre porque se supone que casi siempre YouTube te notifica me ha pasado que mi hermana me dice que no me llegó la notificación y pues la tiene activada pero pues la idea es que según te llega la notificación y casi siempre llega tarda a veces pero llega pero sí muchas gracias si llegaron hasta aquí nos vemos en el siguiente video